Un paso más en materia de agua que hacía sus pinitos ya en la conferencia de presidentes con el compromiso de una reunión para fijar objetivos en materia de agua. Y la reunión se hará, será en las próximas semanas, aunque todavía no hay una fecha concreta. Será un encuentro entre el presidente regional y sus homólogos de Murcia y Valencia que tiene como principal objetivo buscar el camino de la coordinación y un principio de acuerdo que García Page califica de histórico. Y por eso celebro y mucho y retomo este compromiso, celebro y mucho las palabras del presidente de Murcia en la última conferencia de presidentes en las que vino a reconocer delante de todos que de agua hay que hablar, que eso de que hay un pacto de Estado es falso. Es más, el presidente nos ha convocado, el presidente de Murcia quiere que retomemos las negociaciones para un gran pacto de Estado sobre el agua, pues si hay que renegociar y negociar sobre el agua es porque evidentemente ese famoso pacto que nos vendieron fue en realidad no la venta de un pacto sino la venta de toda una región. Pues el único tema del que habla hoy el presidente castellano manchego que hace alusión a las indemnizaciones de las costas judiciales a las que tiene que hacer frente el Ejecutivo por el cierre de centros rurales del anterior Ejecutivo. Declaraciones que hace García Page tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de la decisión del Gobierno de Cospedal de suprimir la escuela de Puente de Vadillo en Cuenca. Nos hemos gastado más hoy en las indemnizaciones que hay que pagar a las costas judiciales por haber perdido el pleito por la soberbia de querer cerrar los centros rurales. Aquí se empeñaron hasta el día antes de las elecciones en cerrar el colegio de Vadillos en Cuenca. Hay que tener soberbia para cerrar un colegio que incluso ya con todas las sentencias en contra un poco antes de las elecciones se quiso volver a seguir cerrando y sabiendo que nos iba a terminar costando solo en costas judiciales casi tanto como esto. Declaraciones que hace el presidente regional en la presentación de una nueva aplicación móvil del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, un paraje enclavado entre las provincias de Albacete y Ciudad Real y que deja anuncio el de un centro de interpretación que se ubicará en el albergue juvenil Alonso Quijano situado en Osa de Montiel, Albacete.